¡Hola! Gente apañada de YouTube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy decoraremos una bandeja de manera muy sencilla y súper dulce, con la técnica del decoupage y el falso marmoleado. ¿Me acompañas? Voy a darle una nueva vida a mi bandeja verde, que se queda chamisto al quitarle lo que tenía puesto de siempre. Haremos en ella un falso marmoleado, efecto mármol, con hojas de revista. Las buscaremos de los mismos tonos y que sea un papel brillante, con vida. Rasgaremos en pequeños trozos con nuestras manos. Nos interesa que tenga esa pelucilla por los bordes, para que se integren bien los trocitos e iremos pegándolos a la bandeja con cola blanca. Podemos poner cola directamente en la bandeja o por detrás de cada papel, no por encima. Y así, poco a poco, y dándolo todo, la cubriremos. En mi caso, tanto por delante como por detrás con estos papelillos. ¡Suscríbete al canal! Esta técnica es muy sencilla y queda muy chula La puedes aplicar en distintas superficies Tenía muchas ganas de probarla Y seguro que las musas pronto repiten en algún otro soporte Como ves, esta idea es súper sencilla de hacer Lleva su ratillo pegar los papelitos Pero si tienes otro tipo de bandeja No hace falta que cubras la base Tan solo puedes animarte a decorar un bonito fondo con ellos Cuando seque la cola procederemos a hacer este efecto mármol con acetona Quita el malte de este de la uña Con un algodón o familia frotaremos nuestros papelillos Para sacarle la tinta y que nos dé esa sensación de falso mármol Te aconsejo si tienes la manicura hecha que te pongas guantes Porque a mí se me olvidó y sufrí un ratillo Por si se me caía la pintura de las uñas ¿Verdad que queda chula? La podemos dejar así Darle una capa de cola o cubrirla por ejemplo con resina O hacerle alguna decoración más Yo la voy a convertir en una bandeja de lo más apetecible Con unos cupcakes de este bonito papel para decoupage de Daika Que me mandaron los amigos de la tienda online de manualidades Con idea de manualidades y labores Ya usé uno de ellos en una de las latas que visteis aquí en el canal hace unos días Y ahora voy a recortar en silueta al trío dulzón Cereza confitada, vainilla y fresas con nata ¡Pero qué hambre! Humedeceremos por detrás con un poquito de agua nuestros papeles Empezaré con el de las fresas mismo Pondremos medium o cola para decoupage en la bandeja Acoplaremos el cupcake bien con nuestras manos Y le aplicaremos una capa de la misma cola Haremos lo mismo con su letrerito que colocaremos por encima Para el centro dejaremos el vainilla Pero qué apetecible, que incorporaremos en nuestra bandeja Como hicimos con el anterior Y como haremos también con el de la otra esquina Él en la parte superior y su letrero por debajo ¡Suscríbete al canal! Me queda, como hemos dicho, poner la guinda a esta bandeja Haciendo de nuevo decoupage con la cereza confitada ¡Qué fan soy de esta preciosura de papel! ¡Gracias! 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 Colocadas nuestras delicias Pasaremos un par de manos de barniz Para proteger todo nuestro trabajo Alimentos y bandeja Por delante y por detrás ¡Gracias! Y de esta manera tan fácil podremos darle una nueva vida a una bandeja que tengamos por casa o hacer lo propio con una nueva Si te ha gustado el paso a paso regálame un debito arriba, cuéntame si ya habías practicado el falso mármol Suscríbete al canal y activa las notificaciones, vuelvo en nada con más creaciones ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias!